Un poquito a poquito, tiene que ser belleza, es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiera tu vuelo despacito, no sé que hay que dedicar cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiera soltarte a veces despacito, para las paredes de tu laberinto, para que se de tu cuerpo tu manuscrito Un poquito, quiera soltarte a veces despacito, para que te acuerdes de tu laberinto, para que te acuerdes si no estás conmigo Geo Noticias, siempre te oye